Vámonos Vámonos Para las carreras cabalos Para las peleas son los caballos Ese aburrío se me agrada Y aunque me tiren tranquilo También me gusta el reno Y se agarra por la fiesta Sin descuidar el trabajo Me conoce Por Fernando Soy de un pueblo ahí en Durango Donde mi vida va a pasar Soy de Ceballos, Durango Muy pegadito a Chihuahua Y aunque soy muy tranquilo No me gustan las ganadas Vamos a escuchar Y no hablar mucho Sin perder nunca la calma Decisión Sin dudar nada Dieron todos mis jefitos Para que al año no viniera Doce del noventa y cinco De a treinta y uno naciera Y aprendiendo a dar pasitos Me educaron a la joven Siempre 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 con la frente en alto Y los pies puestos en la tierra Buscamos Mi riqueza No me olvido No me olvido De mis gentes Mucho menos De mi tierra Me paseo bien Por ese barrio Y a quien merece Y a quien merece Y a quien de mí se diga Tranquilo ando donde sea Mi mano es para los amigos Aunque pocos ya digas Yo respeto Me respeto Me respeto Un saludo para todas las muchachas guapas Que andan por ahí Lupa, Lupa, Oscar, Samaniego Lupa, Ceballos y Jiménez El rojo para Fernando La vida no ha sido fácil Pero he sabido lidiarlo Y aunque voy paso a pasito Pero avanzando estamos Cuando agarré la escalera A la comence de ese mago Y aquí voy en el camino Disfrutando cada paso Subo firme Los peldaños Llego y bien de donde vengo Y a donde quiero llegarle Con una que otra morrita Siempre me han visto pasearme Tal vez me miren muy chico Pero me han visto champearle Los verdes Los verdes no se hacen solos Y en el paisa hay de madre Hoy hay mojo Y adorarme En el paisa hay de madre Ya me voy Ya me voy Ya me despido Seguimos para pasarle Saludos para mi familia Saludos para mi familia En especial a mis padres Saludos para mi familia Saludos para mi familia Saludos para mi familia